Bueno, primero bienvenidos todos y gracias por estar aquí. Amudela os reúne para disfrutar de una tarde un poco especial. Os vamos a mostrar el desfile de vestidos de novia. Todos ellos de vosotras mismas y algunos de personas que ya no están entre nosotras. Por eso queremos que reuniváis un momento ese día. Esa ilusión, esa emoción y con un guiño al recuerdo disfrutéis de este desfile. En él vamos a vivir como ha sido la moda a lo largo de nuestro tiempo. Marcando una pequeña representación de las diferentes décadas que hemos vivido. Iremos viendo modelos de años tan cercanos como el 2000 hasta el 1880. Olor de más o menos cronológico. O sea, que el broche final es espectacular debido a que podemos ver esos modelos tan antiguos. A lo largo del desfile veréis varios estilos. Porte princesa, imperio, clásico, hippie, con larguras y volúmenes diferentes. Distintos colores adornados de flores, pieles, perlas de entreabuelas, en diversos tipos de tela, crez, orranza, raso, seda, brocados, etc. Ha sido un gran trabajo porque contábamos con más de 50 vestidos que había que encajar en las 22 modelos que hay. Muchas tardes en el cuartito de los vestidos preparándolos, completándolos, probándolos. Pero creemos que ha merecido la pena. Esperemos realmente que lo disfrutéis como nosotras organizándolo. Solo nos queda dar las gracias a todas las personas. Más de 120 que se han unido a nosotras haciendo una gran viña en ayudarnos. Gracias a vosotras, socias y no socias. Primero por colaborar dejándonos esas prendas tan especiales para todas. Y después por participar en asistir a ver el desfile. Y a ver si no nos dejamos a nadie. Dar gracias al Hotel Villa de la Raga, al Ayuntamiento, la Veracruz, Papeles El Carmen, Flores Petri, Modista, Maquilladora, Peluqueras, Planchadoras, Fototeca. Y cómo no, a las modelos que sin ellas no podríamos haber hecho posible este evento. En nombre de la Junta de Amodela, muchas gracias por todo y esperamos que peséis un buen ratito. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.